Hola y bienvenidos fans de Leia Games, soy Leviator y estamos aquí en Star Wars Battlefront y vamos a continuar, en el anterior episodio hicimos lo mismo que aquí, pero ahora somos los imperiales Vamos a intentar jugar esta vez, eh, ¿qué dices? Ah, ya he muerto, ya me han disparado, ya me han dado, a 15 kilómetros, ¿tú te crees? Tío, que hay un zanca alta y yo quiero un zanca alta, a ver si, lo mejor que el zanca alta es el del Hearthstone ¿Estás vivo? Zanca alta, ahí, Brian GT ¿Has muerto? No, estoy vivo Ahora, para, jope, es que no puedo hacer el partner de Star contigo, ahora, ya está, ya estoy contigo Zanca alta que... Eh, ahí está, ahí hay algo Zanca alta del Hearthstone que era, no me acuerdo El 5-4, las bestias 5-4 Aquí hay un patudo de estos, el patudo para mí Patudo, ven a mí ¿Qué me ha dado? ¿Lo has cogido? Sí ¿Pero esto corre o...? No, ¿correr? No, correr no, corre ¿Cómo allá? No, correr no, corre, ¿dónde estás? Estoy yendo a... a la mitad ¡Ah, te veo! Estoy ahí detrás Te veo, creo que eso eres tú ¿Qué? ¿Has matado a muchos? No, 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 no He matado en... Espera, ¿este eres tú? ¿Sí? No, este no eres tú Es otro Es que hay dos Bueno Pues me he puesto segundo a lo tonto ¿Ah, sí? Sí Eh, tío, estanca alta Sacudo, estanca alta ¿Pero dónde estás? No te veo Estoy buscando más checkpointes, tío No te veo Ah, creo que está aquí, está subido No, no Se ha caído algo al suelo A ver, ¿ves la esta offline? Sí La más cercana ¿Está cerca de ahí o no? ¿O lejos? ¿Qué? ¿Quieres que vaya? Sí Es que en metros, tío, de la más cercana ¿De la hacia atrás o hacia adelante? La de la izquierda O sea, que está... pone stand down Yo es que estoy buscando el... El spawn Yo estoy al... o sea, yo estoy donde pone... Bueno, pues voy a coger otro stand alta de esos, tío ¿Pero cómo? Si no aparece Sí, aparece Está detrás Ah, vale Que lleva 6-1, tío A este cazarro le falta velocidad, tío ¿Eh? Sí, sí Va muy lento Ostras, no me acordaba Luke y Darth Vader Se cubren Puedes cubrirte Con el click derecho se cubren con la... Con la espada y bloquean los láseres Pero gente, queréis pararlo Que os estoy dando fuego de cobertura ¿Ves? Mira que azurdo Llegan, le dan al botón Ale, ya no va No sé, yo fui... Eso de defenderlo No debería que defenderlo Y si lo define Es que sea muy poquito Este eres tú Sí, veré en GT Lo que es tan calta es de mierda ¿Estás bajando un montón, no? Si se da como un montón de jipes No te queda nada de vida ya pero porque te baja mucho pero mira todos los que estoy matando ya voy a un cell 1 ahí no que me he caído el sang... te has bajado me he bajado porque estaba por flotar la plataforma no 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 me matéis no me matéis es la broma es la broma tenemos a luz por ahí eh no ha sonado? ah si si es verdad es verdad miralo! madre mia! que? han tirado un mierda que esta no es fácil en la región que vienes skywalker! en la montaña tio esta en la montaña tio quiero buscar lo de las raiders no lo encuentro no esta siempre esta parece al azar no hay un punto de respawn eh que? creo que lo he encontrado que eres tu? no no que lo quite! hijo puta! se lo ha quitado no me ha dado al vidrio tengo que dar vidrio esta allí Luke no lo mato lo mato toma rango 4 pero al final ha salido el Darth Vader ha salido el Darth Vader? no yo no lo he visto por ahí haber oido la música no la de Darth Vader no lo he visto ah vale ya esta si? si 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 ha aparecido esta por ahí veis me la ha quitado el hijo de puta esta allí miralo es un grande vale tio me ha roto el sueño vale que maldad si tu ya has cogido algo es que ahora soy un mierdas tio que van dando vaya como todos aqui hay un zancudo vale si vamos con Darth Vader no podemos perder es el mejor pero muere eh por tiempo si 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 puedes estar con el un rato un rato sabes conocerlos y eso y a tomar algo luego se muere pero en realidad en realidad es infinito porque si no no se muere se vuelve a su casa no se muere quiero un zancar alta no se muere 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 que vamos que? perdiendo un poco estadisticamente para que fuéramos perdiendo tendrían que quitarle al al walker un un tercio de vida por cada pero es que estamos fijando todo el rato tio nuestro equipo no se que hace si estáis jugando joder que asco oh he subido al nivel 5 puedo comprarme la la nueva arma? no, no puedo comprar en mitad de la partida que asco me la he cambiado por si acaso pero no puedo comprar en mitad de la partida hace mucho que no te veo eh o no se estoy por ahi voy trece cinco tio queréis pararlos estos trece cinco miralo que bueno eh tio que falso he pegado cuatro tiros yo en la cabeza pero bueno es que aqui pegaste en la cabeza y nos mata no me parece es justo y hay uno suyo cambiando a nuestra base es justo oh la nave espera 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 voy a pillar la nave no voy a pillar al 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 nada voy a pillar la nave no es el el walker osea el grande te haces con la cara te conviertes en la cara disparas en serio? si durante un minuto ahora es una nave pequeña es que no se como manejarla he muerto no se como manejarla tio te lo juro eh no se como hacerlo el control deja mucho de que desear pero que locura no hay ok para las naves si toma brindao le he lanzado le he estrellado oh otra nave que me ha matado ah me ha matado una nave muy bien yo seria una nave no me ha matado una de las suyas a que mucha gente que esta saliendo vano a siiii siiii que pasa? siiiii te has cogido?? no lo oye? no ah dar vader espera 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 eres tu? miralo miralo queia epico vamos tipo Vamo, 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 primo. Vale, métete ahí en la zona esa, que están todos ahí. Nada de asistencia. Qué falso, si no Armeide no puedo subir, esto es insignificante. ¿No estás? Vale, métete ahí a lo loco. Yo te cubro, eh. Me están quitando ya bastante vida, eh. Saco un escudo. Toma, afeitao. Mola el efecto, eh, de ir detrás de la capa y todo. Ojo, afeitao. Ahí, ahí, Brian, Brian. Espera, aquí he probado una cosa. Ahí no se puede, digo, imagínate que casi, digo, a ver si me vas a resolver cogiendo la mierda, eh. ¿Cogiendo qué? La mierda es la dispara. ¿Dónde andas? Te he perdido. Te he perdido, eh. Sí, estoy aquí de matanza. Ah, vale, te veo. No. La Jedi ha ido al otro, ¿no? No, no, así, así, está que da nada de vida, ¿no? Ya, me quedan dos de vida. Es un... Eh, que nos quitan... ¿Qué? ¿Quita qué? Claro, están bastante dañados los manos duros, ¿no? Pero... la vieja nos está cerrando. Vale, a ver. Soy una nave espacial. Otra vez. Yo sigo aquí de barbetes. ¡No, me han matado! Oh, qué guapo está el River, tío. ¡Qué incómodo es! ¡Es súper incómodo! Tienes que arrastrar el ratón demasiado. Ah, tenemos a Luke por ahí, eh. Es que no sé a quién es llegando, eh. Luke es fácil, en realidad. O sea, fácil me voy a matar. Es igual que Darth Vader, eh. No, es más fácil. Darth Vader no puedes ver que te estunea toda esta mierda. Sí, pero Luke igual. Hace el stun, el giro... O sea, lo han hecho iguales. No van a hacer... Solo le faltaría eso. Hacer a Darth Vader súper fuerte y a Luke una mierda. Pero es que es como... No, que esto está medio destruido. Es que no veo a nadie para dispararle. Está ahí, una nave, una nave. Estoy detrás, estoy detrás. Yo no sé si hay que hacer otra cosa para girar la nave, pero esto gira muy mal. Tienes que arrastrar el ratón un montón. Prueba con las flechas, a ver. No, no, no. Las flechas no responden. Te he clavado a un médico, a ver. Que no, que no, que no. Por eso... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Espera! ¡Es con las flechas! ¡Es con las flechas! ¡Pero es súper incómodo! ¿Por? Con las flechas es peor aún, eh. ¿Qué dices? Con una mano en la flecha y la otra en la... En el este disparar. ¡Hostia, es verdad, tío! ¡Qué incómodo! ¡Es súper horrible, tío! ¡Pero he muerto! ¡Es asquerosísimo! ¡Es asquerosísimo! Tío, a ver si voy a coger radar de líder. Da mucho gasto, eh. ¡Ay, pero déjamelo! Si lo vas a pillar, avísame. Pues sígueme, tío. No se lo ponga conmigo, ponga por él. ¿Estás conmigo? No. Además, los láseres... Los láseres no van 100% rectos. Hostia, que están... ¿Qué? Están protegidos, eh. Da igual. No vamos a perder. ¡Oh! Espérate. Espérate. Orbital Strike. ¿Qué va? ¿Por qué no va? Vale, ahí va. ¿No? ¿Por qué no va? Si ha marcado para que en un lugar caigan bombas. ¡Es el cielo! ¡Ah! Había visto lo de subirse a la cabeza. Bueno, hemos ganado. Como podéis ver. ¡Qué fácil! Easy, dice la gente. Muy bien. Cuatro trece. El último. El penúltimo. Pues yo he quedado décimo, tío. 22-8. Madre mía. Chequecito malo. Bueno. Es que he lanzado con el Darth Vader el sable y le he dado a 5 personas a la vez. ¡Ah, lo has lanzado! Y ha sido como el afeitador. Bueno. Pues nada. Aquí lo dejamos y aquí termina. Un saludo a todos y ya jugaremos más cuando lo compremos. Porque Brian se lo quiere comprar y yo también. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¿Eh? O ha subido al nivel 6.